Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Y lo decimos firmemente, porque si hoy no nos indignamos por esta familia aniquilada, ya no tenemos ninguna razón de ser en este país. Su voz es una de las más reconocidas en Nicaragua. Con más de 30 años defendiendo derechos humanos, Gonzalo Carrión se ha convertido en uno de los abogados más emblemáticos del país. Y lo repito, ¿por qué matamos campesinos? Que los hemos matado en cantidad. Porque andan alzados y les llamamos delincuentes y hacen operación limpieza. Blanco de la dictadura de Daniel Ortega, Gonzalo, un hombre hablantín, bromista y justo, a como lo definen sus amigos y compañeros de trabajo, ha estado al lado de los campesinos que defienden el derecho a su tierra. De las víctimas de la violencia. De las mujeres que demandan respeto a sus derechos. De los ancianos que piden no les toquen más sus pensiones. Y de las víctimas de la represión del 2018. Gonzalo acumula una larga lista de casos que le ha tocado llevar en las últimas tres décadas. Primero desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, organismo que fue confiscado por la dictadura orteguista. Y luego desde el colectivo de defensores de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, ahora en el exilio. Desde hace cuatro años y medio tuvo que huir de Nicaragua, disfrazado de campesino. Se sometió al exilio tras un intento de la dictadura sandinista de incriminarlo sin pruebas en el incendio a una vivienda del barrio Carlos Marc, donde murieron calcinadas seis personas, entre ellos dos niños. Pero nada ha detenido al defensor y desde Costa Rica, a través del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, decidió continuar con su legado y convertirse en una mano amiga para los miles de migrantes nicaragüenses que se han refugiado en ese país. Estudió Derecho en la Universidad Centroamericana y desde sus prácticas en el CENID no ha descansado como defensor. Su único objetivo es estar del lado de los más desprotegidos y servir como una ventana legal para los que requieran una asesoría o acompañamiento en sus procesos. La entrega de Gonzalo ha incomodado al orteguismo, al punto que el defensor fue incluido en la lista de 94 nicaragüenses a los que Ortega y Murillo les arrebató su nacionalidad, una situación que, asegura, nunca se imaginó atravesar. Estamos en la lista del 94 despojado de la nacionalidad. ¿Y por qué lo hacen? Pues en mi caso, comprometido a favor de las víctimas. Pues porque me fui al lado de los oprimidos y no me identifico, y no me he identificado con el poder que abusa exactamente del pueblo nicaragüense, porque le hemos dicho la verdad a la tiranía. Y decir la verdad tiene sus costos para mucha gente en Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy este episodio del podcast Ahora de Artículo 66 lo dedicamos a Gonzalo Carrión, 30 años defendiendo a las víctimas de la violencia y la represión en Nicaragua. Marlin Balmaceda y el equipo de Ahora recopilaron información sobre este abogado, conversaron con sus compañeros de trabajo, que entre el día a día se ha vuelto como su familia y sus amigos, y hoy reconstruimos un perfil de Gonzalo, un hombre que ha dedicado su vida y sus fuerzas a apoyar a los que sufren la represión del estado. Los que andan desplazándose, los que andan desplazándose ahorita, matando gente, esos no son cualquiera, esos tienen preparación. No le ha temblado la voz para denunciar las injusticias en Nicaragua, en especial si quienes están de por medio son los sectores más desprotegidos del país. Se ha plantado firme frente a policías, militares, miembros de la juventud sandinista e inclusive ha tratado de mediar para frenar actos violentos contra enviados del orteguismo. Guillermo González Carrión Maradiaga, conocido solo como Gonzalo Carrión, es de esos hombres que desde niño sabía a qué se dedicaría. Su compromiso con las causas sociales lo llevaría a luchar por convertirse en abogado y se lanzaría contra viento y marea para lograrlo. Esa lucha empezaría por desafiar la pobreza que enfrentaba su familia, pero nada lo detuvo. Yo trabajo, comencé a trabajar desde niño y con la familia, pues, donde iban los padres y los hermanos mayores, los adultos, ahí íbamos nosotros y eso implicaba también una afectación en materia de la educación. Gonzalo padeció desplazamientos internos desde su niñez. Con dedicación y esfuerzo logró entrar a la UCA a cursar su carrera de Derecho. Años después, en 1996, su empeño lo empujó a seguir su preparación hasta cursar en Chile un máster de Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Desde universitario no hubo respiro en lo que para él se volvió su filosofía de vida, defender derechos humanos. Confiar en la gente e identificarse plenamente con la gente y, particularmente, pues, con las víctimas. Y cuando la sed de verdad, pues, implica en riesgo, particularmente, en el caso nicaragüense, con una dictadura feroz, con la familia Ortega Murillo, que asaltó todos los poderes, ¿verdad?, para quedarse alabradas mediante un estado de terror y eso, si se cree en ellos de verdad y se tiene incluso como opción y filosofía de vida, implica también consecuencias. Y definitivamente las estoy pagando, pero con mucha honra. Para mí eso es el significado. Crecido en dignidad, en compromiso, algo nunca he visto en mi vida. Pues, más de la mitad de mi vida he dedicado a esto y no había tenido una remitida que no solo contra mí, la remitida contra todo un pueblo o la mayoría del pueblo ha sufrido, el pueblo nicaragüense, un verdadero atentado en su proyecto de vida. Y la defensa de los derechos humanos y el movimiento de defensores no ha quedado exento de esa brutal persecución. Ahora, con 62 años y más de la mitad de esa vida, dedicada a la defensa ve para atrás y se siente orgulloso del camino que eligió. Ese hombre sereno, de desmorena y con su característico bigote, ha sido víctima de golpizas, calumnias y persecución, al punto de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiso incriminarlo en el asesinato de seis miembros de una familia del barrio Carlos Marc, hecho ocurrido el 16 de junio de 2018, en plena rebelión iniciada en abril de ese año. Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas. Gonzalo llegó hasta el lugar a acompañar a los familiares. Era una zona peligrosa, muy cercana a la Universidad Politécnica, uno de los bastiones de lucha más importantes del país. Según testigos y en principio familiares de los fallecidos, paramilitares querían usar la casa de tres pisos, que funcionaba como colchonería para atacar a los estudiantes atrincherados. Era un punto estratégico, pero los Velázquez Pavón se negaron. Entonces, los encapuchados sin piedad le prendieron fuego a la casa con todos adentro. El caso conmocionó a todo el país y la noticia traspasó fronteras. En la colchonería, en el edificio, toda mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá. Gonzalo, indignado, se dedicó a estudiar los videos de cámaras de seguridad cercanas a la zona y no dudó en acusar al Estado como autor directo del crimen. Esto es propio de una expresión de un Estado terrorista. Y eso no se lo perdonaron. El 19 de diciembre de ese año, la justicia de Ortega determinó y acusó a supuestos miembros del Movimiento 19 de Abril como los responsables y al doctor Carrión, a como le llaman en Nicaragua, lo señalaba de encubrir a los criminales. En ese entonces, era el director jurídico del CENIT. Esa ha sido una de las peores situaciones que ha tenido que vivir. Con indumentaria de campesino, a finales de ese mes, abandonó su país por la frontera de Honduras. Sabía que si no se iba, le tocaría pagar con cárcel, un caso en el que nada tenía que ver. Ninguna de esas pruebas lo ha llevado a dudar de su vocación. Es creer en la esencia de los derechos humanos, en la filosofía de los derechos humanos, en la causa de los derechos humanos. Si no crees en eso, no hay manera de tener una vocación. Entonces, la vocación está de compromiso, de servicio, ¿verdad? Y es lo que me llevó a dedicarme exactamente por entero a la defensa y a la labor, por el activismo, por los derechos humanos de la gente de Nicaragua, en particularmente por las personas oprimidas, por la población oprimida, por el poder que viola exactamente los derechos humanos. En el caso particular, de forma gravísima en Nicaragua en los últimos cinco años y de forma sistemática con crímenes de lesión humana. La quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Lo mataron, pero maldito, ¡ay, ni lo ortenga a toda su familia y a toda su descendencia! Recuerdo claramente que fuimos ese día en la mañanita, a las seis de la mañana, y la casa todavía estaba quemada. Todavía había olor a quemado, a fuego. Incluso era algo terrible poder entrar y ver las condiciones en las que estaba esa casa. Sin embargo, la valentía y la audacia de Gonzalo me pareció fuerte. Incluso yo entré. Yo tenía miedo, es decir, que tenía miedo. Sin embargo, al ver la interés de Gonzalo, yo entré con él. Y eso me permitió ver que no solamente era un defensor de escritorio, sino también un defensor de calle, una persona comprometida. Y que eso lo recordaré siempre, siempre en mi mente. Este último a quien escuchamos es el abogado Braulio Abarca, quien trabaja desde 2012 codo a codo con Gonzalo. Recuerda ese 16 de junio cuando se presentaron al Carlos Marc, en medio de la zozobra provocada por el crimen contra una familia, que otra vez dejó evidencia de la entrega de Carrión frente al dolor de las víctimas. Y aquí cualquiera de estos señores de la estructura criminal anda fusiles de guerra y ninguna autoridad. Solo dos fuerzas pueden andar fusiles de guerra en Nicaragua. La Policía Nacional, que es la Policía Política, Policía de la Dinastía y el Ejército de Nicaragua, que también está comprometido en este estado de terror. Gonzalo, con este nacimiento, afirma que para situar la persecución en su contra, debe remontarse a sus inicios como defensor en los 90, cuando en ese momento él se encargaba de acompañar a los miembros del FSLN que protestaban y que fungían como oposición. El defensor nunca ha dudado en presentarse a una cárcel para exigir condiciones dignas para los presos, pero también ha sido la voz de los que denuncian las atrocidades de los regímenes autoritarios. Yo estuve de calle y muchas veces fui a las cárceles de la policía, de los sistemas penitenciarios y al propio Chipote y entrábamos hasta las celdas para ir a ver quiénes eran los detenidos, cómo estaban. Y eran de los que hoy son parte y verdugos de nuestro pueblo cuando ellos protestaban. Y nosotros podíamos entrar a las cárceles y nosotros incluso podíamos entrar al Chipote, a las galerías. Por supuesto que a la cima jamás conocimos las cárceles de la Inuminia, pero en lo que era la parte donde están las galerías comunes, en la cima del Chipote, allí cuando los encerraban a ellos, que una parte de ellos ahora son verdugos, los podíamos visitar. Por el contrario de lo que ellos hacen ahora, verdad, que no hay nadie que pueda preguntar, ninguna organización que pueda preguntar, ni mucho menos a Remarcia de una unidad policial. Entonces, mi compromiso ha sido en todos los tiempos y particularmente en este durísimo tiempo. Nunca como ahora, nunca como en este tiempo, Defender Derecho adquirió y tiene un riesgo tan mayúsculo como el de este tiempo. Pausa, y al volver amigos y abogados cercanos a Gonzalo, nos cuentan sus experiencias trabajando junto al defensor. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Esta es una ejecución directamente atribuible, es responsabilidad del Estado y Gobierno de Nicaragua. Por supuesto, la policía son parte principal de esa estructura. Y ese terror no es posible sin participación de la Policía Nacional. Gonzalo desde el exilio no se quedó con los brazos cruzados. En Costa Rica, junto a otros abogados que salieron en desbandada por la persecución estatal, fundó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, del cual decidió recientemente dejar la presidencia para dar paso a los relevos. Aquí trabaja junto a Wendy Flores, otra abogada que lo conoce y han colaborado juntos desde hace más de dos décadas. Además de ser este intachable defensor de derechos humanos, y su compromiso por la causa, por el país, por la democracia, por la justicia, es también su compromiso que tiene con su familia. Y eso es como de admirar, porque él es una persona que ama a su familia y es súper comprometida con ella. Y creo que quienes hemos estado al lado de ellas también hemos aprendido a combinar estas cosas de luchar, pero también de estar con nuestras familias. Y en el caso de Gonzalo, pues yo lo siento como parte de mi familia. Es decir, él es una persona que además de acompañarme desde el inicio de mi carrera profesional, realmente también ha sido sabido ser amigo y ser parte de mi familia. Braulio Abarca, también defensor, asegura que Gonzalo es un hombre fuerte, que también sirve como apoyo para sus compañeros. Con él, ha estado de tú a tú incluso protegiendo a policías que en 2018 iban a ser blanco de ataques por parte de la ciudadanía debido a la indignación provocada por la violencia contra los nicaragüenses. Tiene muchísimas capacidades, principalmente encaminadas al tema de ser una persona reflexiva, con experiencia, con sabiduría, con una mente concienzuda para poder tomar decisiones, principalmente en temas políticos de derechos humanos. y me parece que su calidad humana demuestra que es un gran amigo, una gran persona, un gran defensor en el cual le emana confianza, le emana también esa sensación de calidez y de calidad. En otro de las marchas recuerdo también que quedó atrapado un antimotín y que las personas querían golpearlo, querían atacarlo, y Gonzalo se opuso. Hasta interviniendo para que ninguna persona llegara a ellos directamente, cuando yo estuve abogué para que no hubieran agresiones, digamos, ilegítimas. Gonzalo, el 15 de febrero, fue incluido en el grupo de 94 nicas, a los que el régimen orteguista declaró traidores a la patria, les confiscó sus bienes ilegalmente y los desnacionalizó. Sabe que el decir la verdad y no callar frente a las atrocidades del Estado le costaría caro frente a una tiranía despiadada. Mi caso es por ser defensor de derechos humanos. Ya tenía más de cuatro años en el exilio cuando me incluyeron en esa lista de personas despojadas de la nacionalidad. ¿Por qué lo hicieron? Por lo que estamos haciendo, seguimos identificados con las víctimas en Nicaragua, seguimos documentando, seguimos denunciando la persecución brutal contra el pueblo y seguimos señalando a los verdugos, comenzando con la pareja de Tirano, Ortega, Murillo. Me podrán despojar de todos los bienes materiales en Nicaragua, pero no me podrán despojar de mi conciencia, de mi dignidad, de mi compromiso, de mi vocación al servicio de la gente. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com.pl Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.